Ellos tenían un plan para tirarse, entonces yo les llegué al plan que ellos tenían para tirarse. Entonces agarré y le entré a machetazo y le di un machetazo en la cabeza, se la bandié, le di un par de puñaladas. ¿Por qué? Porque ellos tenían un plan para ejecutarlo a nosotros. Nada, bajé desarmando gente, agarré a Mayorcito, lo agarré, lo pegué de la pared, lo desarmé, le entré a machetazo a todo el mundo. Enciendo gente de llaveritos y toditos, era planeado y desarmado. Muchos hice yo, que los desarmé casi a todos, desarmé. Ellos eran como 40, desarmé como 15 de ellos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV, dándole las gracias a todo ese público que nos ha dado este maravilloso apoyo durante este año. Este año, verdaderamente ha sido un año de mucho crecimiento, de mucho conocimiento, y eso se agradece bastante. Esperamos que para este año 2023 también sea un año de mucho crecimiento, de mucha prosperidad, también para todos ustedes. En el día de hoy tengo aquí al hermano Raffo, Raffo 357, donde quiere aclarar algunos puntos, algunos sucesos, y también algunos comentarios que han surgido a través de esta plataforma de YouTube, de su vivencia en el 15 de Azoa como control, y todo ese trayecto carcelario. Tenemos aquí al hermano Raffo 357, bienvenido hermano. No, gracias mi hermano, no, tranquilo, oyendo los comentarios, oyendo lo que desinfaman de la gente de uno, no sé, porque tú sabes cómo es esto. Al punto mío es que yo, yo estaba en la victoria. Yo quiero primero, porque nos vamos a centrar verdaderamente en su vivencia en el penal 15 de Azoa, donde usted fue control. Claro. Hay muchos comentarios que dicen que el control suyo, bueno, Melvin el Patriarca dice que el control suyo duró aproximadamente 15 segundos, 15 minutos. Vi en otro comentario, no me acuerdo cuál entrevista fue, que dice que usted duró 3 minutos. Y se ha armado una nébula, queremos aclarar todo eso. Pero primero, ¿cómo usted llega al penal 15 de Azoa? No, yo llego en 15 de Azoa, yo llego de traslado. Yo llego de traslado de la victoria por Alberto. Yo estaba 30 años, pero yo me metí en ese traslado de Alberto, porque allá estaban traslado los menores en la victoria. Como estaban traslado los menores, yo caí como menor, en ese entonces yo estaba como menor, yo tenía 17 años, para 18. Y como quiera me sentenciaron. ¿Qué pasa? Que al yo, Alberto está traslado los menores para la victoria, yo me metí en ese traslado para ver si me fugaba de allá. Porque el proyecto mío fue Fugame. Yo fui con la intención de irme, porque cuando usted está a cárcel, usted lo que anda buscando es cómo usted se va a ir. Porque nadie hace 30 años, día por día, todo el mundo, todo el preso es que quiere ir a la cárcel, todo el preso es que quiere fugar. Nadie quiere estar preso. Nada, y cuando me metí en el traslado, caía esa pesadilla el 15 de Azo. Ok, cuando usted llega allá, usted dice que la cárcel era nueva. Sí, la cárcel era nueva. La cárcel lo hicieron para nosotros, para los menores, o sea, ahí no metían gente mayor de edad. Ahí todo lo que metían eran menores. Llegamos allá, un conjunto de menores en la mano fue yo solo que llegué. ¿Qué presos reconocidos habían allá con usted en ese momento? No, 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 presos reconocidos no había nadie. Presos reconocidos nomás habían los menores. Ahí nada más había menores. Tú sabes que los menores somos. Nosotros los menores eran unos líos donde quiera. Sí, sí, pero de sobrenombre que ahora conocemos en las redes sociales, ¿habían con usted? No, yo fui llegando. Fui llegando de traslado porque la cárcel no era de menores nada. La cárcel era una trampa. O sea, era una trampa por los líos que estaban haciendo en La Victoria, porque amábamos muchos líos allá. Y como estaban haciendo muchos líos en La Victoria, nada, nos hicieron una jugada ahí en la alcaldía y nos mandaron para allá. Entonces llegamos Cholo, uno que dice en El Pachá, que fue el primero control de allá. Lo primero que cogieron para atrás, Aleixi, Cholo, El Pato, eso fue lo primero que cogieron el control en la cárcel del 15 de Azua. Junto a ellos, yo estaba con ellos en ese entonces. Ok, cuando se fueron juntando todos esos tiguerones allá, que dice que Cholo fue el primero en el coger el control, ¿qué tipo de vivencia tuvieron allá? ¿Cómo fue su convivencia? No, tú sabes que ahí prácticamente lo que pasamos fue mucho trabajo, porque prácticamente ahí la comida que daban era, ya tú sabes cómo era. Lo primero que nos recibieron fue, no nos recibían compras de la calle, de que comida cruda, no. Si era algo que nada más usted comió intentáneamente, era algo que usted comió eso lo cocinaba, como vamos a poner bizcochos, avena, vainita que usted no podía cocinar ya. Nada de eso, no se aceptaba nada de eso. Entonces, ¿cómo toman el control? O sea... O nosotros nos quedamos con el control, nosotros comenzamos a romper la cárcel, al ver la situación que estábamos pasando ya dentro de la cárcel. Tomamos el control de la cárcel, tomamos la situación de la cárcel, y rompimos la cárcel, comenzamos a hacer cuchillos de barra, con gilet, porque no tenían ni cegueta. Comenzamos a agarrar gilet, con los gilets comenzamos a molar. Nos cogimos el control de la cárcel ahí, ahí controlamos la situación, entonces el coronel se puso de acuerdo con nosotros, y nada, nos quedamos fríos ahí, hasta que fue embajando los presos de traslado. Ok, los presos de renombre. Los presos de renombre, y ahí bajan todos, ahí bajó Luis Quintaténis, bajan la gente del mercado, todo lo que usted vea, ahí bajan todos, todo el que mataba a uno, ahí en el que lo mandaban, entonces ya nosotros teníamos la situación controlada, ya nosotros teníamos ya entre Pachá, Cholo, te digo, ellos eran los primeros, pero yo era el tercero. En ese entonces, te estoy hablando, te estoy hablando de cuando comenzó el 15 de Azo, yo siempre estuve con ellos, yo siempre fui alguien allá, yo siempre, nunca estuve de que, nunca me estuvieron a la venida, esa gente, yo siempre fui de ellos, y ellos siempre fueron míos. ¿Y cómo usted recibía a esos presos allá? ¿Cómo los recibían? Bueno, en Francia, nosotros recibíamos a los en Casa de Guardia, todo el que entraba y tenía que someterse a la regla, porque tú sabes que nosotros eran los que sabían allá, y todo el que llegaba ahí, tenía que someterse a la regla, y cuando llegó Luis Quintaténis allá, a Luis Quintaténis llegó cansado, entonces, como te iba diciendo, ahí recibimos a Luis Quintaténis, porque Luis Quintaténis llegó de otro lado allá, a ser un hombre ya mencionado de nombre, no lo querían aceptar en ningún lado a él, y Cholo, que era el primero, entonces en ese estaba Tolega, que era la mano derecha de Cholo, y yo como tercero. Le dimos entrada a él, que por allí y por aquí entró, ahí mismo llegó Llaverito, llegan todos, llegan todas esas gentes, ya se ve ahí, ya la vaina estaba de libertad Cholo, Cholo se fue, nos quedamos Tolega, nos quedamos yo y Tolega, como quien dice, con Luis Quintaténis, que ya Luis Quintaténis, tú sabes que, te voy a decir algo, a veces tú tienes la rabia, pero no tienes el dinero, y a veces, el que tiene el dinero, controla al que tiene rabia, porque el dinero, el dinero, es rabioso, cuando, cuando tú tienes rabia, y una gente tiene poder, lo que tiene es malo corito, y tiene gente al lado, porque el dinero controla, dentro de la cárcel, y afuera, y si controla afuera, dentro de la cárcel, mucho más, perdimos fuerza, perdimos fuerza, en el control, ya después, después que Cholo se fue, perdimos fuerza, porque Tolega, era de, era de la gente de ellos, como quien dice, Tolega, viene siendo del mercado, tú me entiendes, entonces, que pasa, que Tolega, le dio la potestama a ellos, porque realmente, ya yo no soy nadie, como quien dice, ya yo soy, vamos a poner como, tercero, quinto, que se yo, verdad, pero, tengo que estar manso, porque, que pasa, tengo que estar manso, porque si no, se van, va a haber represalia, para mí, entonces, yo no, armado, como siempre, con ellos, nunca tuve de acuerdo, con ellos, porque yo nunca tuve con ellos, porque ese no era mi gobierno, porque el gobierno, que estaba atrás, que era cuando Pachay, Cholo, que había unos muchachos ahí, que estaban con nosotros, que eran puros conmigo, y eran amigos míos, estaban, todavía estaban, dentro del penal, que pasa, que al ellos coger la fuerza, los mercaderos allá, entre Llaverito, Mananán, un sinnúmero, un sinnúmero de gente, que tenían atrás, tú sabes cómo son los gobiernos, ellos lo tenían abobiado, a ellos, que Llaverito sabe, que es verdad lo que estoy hablando, porque él sabe, que yo no hablo mentira, que es una realidad, que nosotros recibimos a él, y te lo estoy diciendo, frente a la cámara, que pasa, que yo le he dicho a ellos, que no me aboben, la gente mía, porque yo me sentía mal, porque yo me sentía mal, porque eran gente, que estaban del otro gobierno mío, antes de ellos llegar, y yo no quería que abusaran de ellos, porque si ellos sabían, que yo estaba en el gobierno con ellos, y aceptaba abuso con ellos, ellos me iban a ver como un traicionero, tú me entiendes, y yo me iban a ver como un traicionero, y yo dije, mientras yo estoy aquí, allá Berito, le dije a Mananán, mientras yo estoy aquí, hazme el favor, no le estén dando a esa gente, porque acá al rato, le daban su planazo, lo apeaban de la cama, lo cambiaban de cama, le rebajaban el colchón, o sea, haciendo operativo, y haciendo vaina ellos, pero era por jodelo, ellos iban donde mí, porque no tenían, ¿a dónde más van ahí? No tenían nadie donde yo ir, ya me decían, Rafa, mira, habla con esa gente, que me tienen abobiado, mira, me tiran de la cama, me cambian la cama, mira, me tienen un planazo ahí, yo jalo a Mananán, y le digo, Mananán, tú sabes, que esa gente, yo te dije a ti, que esa gente son mío, yo no quiero que esa gente se le haga daño, mientras yo, de aquí, lo mismo, hablé con Llaverito, y Llaverito, si usted sabe, porque en su relación a mí, ahí estaba Mayorcito, Mayorcito no me deja mentir, porque todo, lo que están viendo, esta entrevista, son piles tigres, que estaban allá, y saben que esa era realidad, ¿qué pasa? Que a uno que dice Marino, que era amigo mío, que fue uno de los que, te voy a contar más para adelante, que fue uno que se metió en el problema conmigo, a uno que dice Marino, entre Llaverito, uno que dice en el quemado, y par de gente agarran, y le dien par de planazos, par de planazos, lo cambiaban de cámara, lo arranaban el colchón, al yo ver eso, yo vi como que ellos, estaban midiendo fuerza, como para sacarme a mí también, porque realmente, ya yo no era nadie, y ellos lo podían hacer, porque la fuerza, como quien dice, se está hablando, se está hablando de, de los mercaderos, se está hablando como de, en ese entonces, habían como 40 o 50 mercaderos, ¿qué fuerza puedo tener yo solo? si los que estaban conmigo, ya no son nadie, ya están abobiados, están desarmados, ya no son nadie, cuando yo vi que le hicieron eso a él, no sé lo que se me metió, se me metió una vaina, yo realmente, yo te voy a decir la verdad, en vida real yo, yo estaba con ellos en el gobierno, quizás conmigo, ellos no iban, no iba a pasar nada, pero recuérdate, que tú puedes tener un gobierno, con un par de gente, con 10 gente, y tú no te puedes olvidar de ellos, después que entra otro gobierno, y si tú, estás en el gobierno con esa persona, tú no puedes dejar que esa gente, le hagan, le estén dando golpes, le matatando, porque tú perteneces al gobierno, y te van a ver como un traicionero, y si en verdad te debita eso, tú me entiendes, entonces cuando yo vi que le hicieron eso a él, nada, bajé desarmando gente, agarré a mayorcito, lo agarré, lo pegué a la pared, lo desarmé, le entré a machetazo a todo el mundo, el siendo gente de llaveritos, y todo esto, era planeado y desarmado, pero en verdad mente, el rincón mío, y el odio mío, yo lo tenía con llaveritos, no te voy a decir que, que tengo rincón, porque, eso fue un problema que pasó, no, y eso se quedó en la cárcel, eso se quedó en la cárcel, me entiendes, no, no llevo nada personal con él, pero en ese entonces, te estoy diciendo, el rincón mío, yo quería agarrarlo a él, pero no podía agarrarlo, porque corría más que el maritón del pavo, Félix Sánchez, a él le quedó corto, cuando yo bajé con ese corneta, él sabe que es verdad, y tú sabes que es verdad lo que estoy diciendo, y usted, el hombre, el hombre que es honesto, a mí de su realidad, cuando a usted le dan, usted dice me dieron, cuando a usted le pasó algo, usted tiene que decir lo que pasó, real como fue, yo no me le diré, como usted dice, porque nosotros sabíamos, éramos nosotros que sabíamos, los tolegas, nosotros recibimos a ustedes, cuando yo bajé quillado con él, bajé fuella, tú sabes, para mocharlo, pero que va, no lo pude agarrar, es una guinea, que es una guinea, el hombre, porque ya verito, no tiene historia, ya verito la misma historia, que sí, siempre se ha mantenido, con el negocio, entre la cárcel, pero con quién, él se paraba a pelea, si él tenía que pararse, tenía que pararse conmigo, yo bajé, chuki, 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 él sabe como fue que yo bajé, y cuando bajé, que él caía atrás, no lo pude agarrar, se trancó en una celda, el único que se paró conmigo, un chin, era uno que dicen, que le dicen, el gago, el quemado, no sé el gago, que estaba siempre con él, y pa, 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 a correr también, junto con él, estaba buscando una celda, estaba buscando en la celda, el que andaba, para ponerse a la celda, para no salir, qué pasa, que él, se olvidó de Torombolo, se olvidó de toda su gente, te embalaste, y te olvidaste de tu gente, en pleno lío, a Torombolo, le di un machetazo en la cabeza, ahí, me tiró, yo no iba nada con él, porque es el que yo quería agarrar a él, en verdad, a Torombolo lo agarré, y le di un machetazo, con el mochel galillo, con todo el sabe, el tipo, yo estuve en la cárcel, y en lo que estuve en la cárcel, nunca lo llevaron, estuvo interno, duró más de cuatro meses interno, porque él no salió, qué pasa, que Jardín el pastor, en ese entonces, Jardín el pastor, estaba conmigo en el lío, él no era cristiano, cuando eso, él era amigo de Tolega, él se crió en la 42, él no estaba realmente en el lío, pero tampoco, estaba en contra mí, tú me entiendes, él me dice a mí en pleno lío, yo peleando, llaverito para allá, trancao, huyendo, él nunca salió, todo el mundo peleando conmigo, él no salió, el que estaba conmigo, que le llamaban Marino, que yo te había dicho, que le habían cortado la mano, ¿verdad? ahí, y ya él tenía la mano lisiada, y lo lisiaron, él tenía dos manos lisiadas, o sea, yo estoy solo, tú me entiendes, yo estoy solo, había unos que lisiaban en el campesino, que ese tipo, bajó la guardia, yo mataba, yo y Marino, a Marino, yo lo puse atrás de mí, yo me estaban tirando agua caliente, aceite caliente, vaina caliente, de todo, ellos solo, para mí solo, ese fue el problema, donde usted dice, que usted se enfrentó a más de 20, si, ellos me caían todito, fue todito, que me viran, para mí solo, tú sabes que un gobierno entero, un gobierno entero, pues yo quería, verdaderamente, a ti era que yo te quería agarrar, era llaverito, yo quería agarrar, pero lamentablemente, no te podía agarrar, ¿tú sabes por qué? porque me demostraste, cobardía, pues si tú eras uno de los líderes, tú tienes que salir, para donde estaban tu gente, y no correr, porque a mí lo que me faltaban, fue pie para agarrar, para poderte alcanzar, pero está bien, quedó ahí, ¿qué pasa? al ser tanta gente, tú puedes pelear con 5, con 6, tú quillao, porque tú tienes, ahora te estás transformado, pero háblame que te caigan 30, por lo menos, vamos a poner, o 20, todo el mundo, tuve que, iba, iba reculando, porque me iban tirando agua, mira, eso fue un botellazo, que me tiran, todavía tengo la marca, ese botellazo, mira, ellos no me cortan peleando, ellos me cortan, cuando ellos me iban sacando a mí, mira, eso, me cortan, a llabrito yo no lo vi, a rayabrito yo no lo vi nunca, a llabrito yo me lo vi, cuando yo estaba cansado, que me atrinché en una celda, me atrinché en una celda, porque realmente, soy yo solo, y él lo sabe, que la verdad, soy yo solo, con todo ello, mucho hice yo, que lo desarmé, casi a todos, desarmé, ellos eran como 40, desarmé como 15 de ellos, como 15 de ellos, y el tipo, que pasa, cuando yo estoy peleando en el pasillo, yo estoy peleando en el patio, con todo ello, pero me tienen rodeado, porque no digo cual tirarle, porque estoy hasta cansado, el problema duró como dos horas, me entiendes, como dos horas duró, para yo sacarme, que pasa, yo cojo los pasillos, los pasillos, por donde daban la comida, porque cuando me voy a trinché, lo que quiero es, coger algo, donde no quepan mucha gente, tú me entiendes, porque los pasillos, tú te metes, y más de dos o tres, no te ponen hacia frente, tú me entiendes, pero me tiraban agua caliente, y me tiraban todo, porque estaba demasiado cansado, y lo que estaba buscando, era como una celda, donde yo me teme, para yo descansar, o hacer algo, porque, tú sabes que, hermano mío, porque hay cosas, que hay que contarla, que no tienen historia, hermano, tú sabes que yo más de dos horas, yo solo peleando con ellos, tú me tiras, yo te tiro yo con machete también, y puñales de todo, y botellazos, y agua caliente conmigo, nada, hasta que llegó, el, el, el lema, de que, ellos me sacaron, ellos me sacaron, porque yo quedé solo, como te expliqué, ellos no trasladaron, si, yo me trasladaron, después fue que, después, yo volví de traslado, después yo volví de traslado, el 15, después, pero cuando yo volví, ellos no estaban ahí, ellos estaban para la victoria, entonces ahí cogí el control, en el 15, ¿quién controlaba en ese momento, y cómo usted le quitó el control? los mercaderos, los mercaderos, ahí fue que yo, usted, lo ha dicho en otras entrevistas, que yo me ha hecho, que cogimos el control, con un pedazo de palo, entre yo, con una estilla, de un palo, porque, lo que estaba, uno era bobiado, en el control, dice, ah, perdón, quería que llegue ahí, patriarca, dicen una, patriarca, dicen una, no sé, de qué patriarca, tú te llamas Melvin, de patriarca, tú no tenías nada, ya, tú estás claro, tú sabes que lo que es, que a mí es que andame fino, tú sabes que, yo sé que tú, ves, pero tú sabes que en el gobierno de nosotros, tú gustabas que no te movías, ni Melvin te llamabas tú, yo no sé cómo tú te llamabas, en ese tiempo, pero está bien, él dice, nosotros no cogimos el control, fue con vaso de estilla, no, no fue, él está mirando a la estilla, lo que no se mira a la estilla, hermano, lo que se mira es, el coraje del hombre, es que el hombre tiene decisión, cuando usted está decidido, hermano, que usted ve, que a usted lo tienen abobiado, que usted se decide a morirse, o que lo maten una a la otra, usted está desalmado, usted agarra a una gente, lo abruza, y lo trata de desalmar, porque, eres tú o ellos, cuando nosotros nos dijeron al otro día, a Fide, a Elón y a mí, que ellos no iban a sacar, que yo lo iba a sacar, Fide una vez dijo, vamos a ejecutar, dijo, Fide con qué, lo que partió fue un palo, oye, fue un palo de una escoba, que partió, te estoy diciendo, y sacó la dos de estilla, y me dio una a mí, con eso desalmamos a mi mesa, desalmamos a mi mesa, la cobra, le dimos un puntazo, tú sabes que ahí, fue que, cuando yo toqué ese tema, Pide y me encena a mi amigo, relátenos eso, era que cuando usted llegó allá, ellos lo tenían agobiado, ellos me tenían agobiado, porque ahí yo llegué, de Najayo, yo armé un lío en Najayo, y le di a un familia, de coronel de la cárcel de Najayo, pero en un lío que armé allá, la macheteamos como 14, los sabaneros, porque los sabaneros tienen ajayo, más guapo que los sabaneros, no hay gente, ellos los que no son unidos, los sabaneros, donde quiera hacen historia, ellos los que no son unidos, nosotros los sabaneros, no son unidos, o sea, alguno, pero los mercaderos, si tienen algo, los mercaderos tienen, que ellos son unidos, en la cárcel, donde tuve un mercadero, una sed de mercaderos, hay 50, y todos estos son unidos, y cuando salió un lío, ellos salen en todo, pero los sabaneros no, los sabaneros, cada cuerpo en su lado, y matándose, tú me entiendes, que si yo fuera un unido, fuera otra vaina, entonces cuando cogimos el control, como usted estaba explicando, que lo cogimos con la letilla del palo, sacamos los mercaderos, en ese entonces, porque desde ahí, pues ya que vienen todas esas ricinas, y ustedes saben nada conmigo, lo que pasa es que yo nunca le he cogido cortes, a ellos, yo siempre he sido solo hermano, ellos nunca pueden decir que, no que Rafa, con el que yo tuve, ya nada más fue con el único, fue con mi compañero de expediente, estaban presos por el mismo caso, que era Dani, Daniel Sabanero, Daniel Sabanero, veis cuando Dani llegó allá, que yo de mayo, y yo estaba en el 15, llegó Dani, ahí sí yo era probó, pero estaba con una gente, de los guandules, para la gente ahí ligada, pero que eran gente, que cuando Dani llegó allá, el único fallo de ellos fue eso, cuando Dani llegó allá, le quería andar para él, y yo le decía que no, entonces cuando él fue allá, que le brota en la cantina, o de salmeato, y le pasó el control a Dani, normal, entonces ahí llegó, llegan todos esos tipos de traslados, ahí llegó Melvin, como te estaba explicando ahorita, ahí llegó Melvin, que en una ocasión, él había dicho, que tú, me había desarmado a mí, que tú era, que cuando desarmamos a Rafa, recuerda que dijiste eso, en tu primera entrevista, en la otra entrevista, dijiste, que el que me desarmó a mí, fue, fue, fue el guardia, José, Locapelá, pero tú hubiera dicho, tú hubiera sido uno, que me había desarmado, también dijiste, que Titicuaba, te estoy mirando a la cámara, te dijiste que te miré a la cámara, verdad, me dejó más buen mozo, es verdad, tú me dijiste, que Titicuaba, Titicuaba, te había dicho, que tú eres que sabes, dónde está Rafa, a Titicuaba, yo lo vi los otros días, y me saludó, y me abrazó, Titicuaba está en el mercado, anda en el mercado, ¿tú sabes en qué él anda? En una pasola, si tú quieres, tú puedes coger el teléfono de él, llamarlo, tirarle si me vio, y preguntarle cuántas veces me ha visto, dos veces, tiene que tratar de, de ser un poquito más directo, con lo que tú hablas, porque recuérdate, cuando estaba allá, el jefe era yo, no eras tú, y recuérdate, que te ha dicho, te ha dicho, en varias entrevistas, que tú no estabas cuando me desarmaron, tú no estabas cuando a mí me desarmaron, él si estaba en la cárcel, tú me entiendes, él estaba en la cárcel, pero él no estaba en el desarmemido, ok, ¿cómo fue el control de Daniel Sabanero? ¿cómo era realmente? el control de Daniel Sabanero, fue bien, porque que, Dani, no abusaba, yo mucho menos, lo de Daniel era vender sus cosas, allá adentro, vender su mercancía, y tú me entiendes, sí, siempre, normal, como en todos los controles, que en todos los gobiernos, tú sabes lo que hay, en todos los gobiernos, se va a ir desafinado, ahí estaba el pollito, había un par de Sabanero, desafinado, en verdad, que hacían desafines, pero nosotros controlábamos esa situación, tú me entiendes, no como algunos gobiernos, no como el gobierno de esos mercaderos, de Llaverito, no como el gobierno de Llaverito Mananán, que Mananán en pleno lío, tú viste lo que le pasó a Mananán en pleno lío, se cayó ahí, se mareó, le dio un mareo, ¿qué yo hice? Yo no lo corté, ¿tú sabes por qué? Porque Luis Quita Tenis, me lo dejó a cargo a mí, cuando Luis Quita Tenis me dijo, Rafa, recuérdate que Mananán, una planta de libertad, y tú sabes cualquier cosa, ¿te recuerdas? Me dejó tres libras de hierba, cuando se fue, me dejó tres libras de marihuana, ¿y tú sabes qué yo hice? Llaverito que yo hice, si tú quieres, te puedo hacer la entrevista y hacerla, yo te llamé a ti, y te pasé la tres libras a ti, que usted me dieron como una cuarta, sí, claro, usted me dieron, como una cuarta, pero eso lo tenía yo, él no se la dejó a ustedes, oye, el mismo Luis Quita Tenis fue a mí que me pasó la vaina, cuando se iba de traslado, me dio Tenis que eso es suyo, me compró unos tenis, los catorce, yo creo que eran unos trece, realmente no sé, pero tú sabes, nuevecitos, los últimos tenis que salieron, tú sabes que hizo Llaverito, cuando pasó el problema mío, que me sacaron, dile a él, ¿por qué no dijiste eso? tú tienes que decir en tu entrevista lo que tú hiciste, porque en tu entrevista tú ya ni notas Dios, tú te, se quedó con los tenis míos, no me lo mandó, él se quedó con los tenis míos, se lo ponía a toda la visita, toda la visita con los tenis míos, te quedaste, los yodas que Luis Quita Tenis me regaló a mí, te recuerdas que Harlin, el pastor, lo tenía para mandármelo, y tú se lo quitaste, y me dice, yo me voy a quedar con ellos, y te lo ponía a toda la visita, tú crees que eso es vaina de un tigre como tú, que te importa buscarte tu cuarto, a buscarte tu cuarto, que tú sabes que tú, todo el tiempo, no te voy a decir que tú, yo no puedo decir que tú no eres un perigüayo, nada de eso, tú siempre te has buscado tu cuarto por ahí, te raneaste, y te quedaste con todos los míos, y con toda la ropa mía, porque, demótraste que, te raneaste ahí manito, y tú lo sabes, que es verdad o es mentira, si tú quieres, tú te pasaste a la entrevista, y decir si lo que yo estoy diciendo, es verdad o es mentira, ¿por qué usted le pasó el macuto, que usted le dejó, que usted Luis Quitatini le dejó, ¿por qué usted se lo pasó? yo lo pasé a ellos, porque estaban, estaban en control juntos, y yo no tengo esa mala fe, y como quiera, ellos estaban como investigando, donde Luis, había dejado la, entonces no me puedo abrir con eso, tú me entiendes, porque soy solo, no me puedo abrir, entonces yo inteligentemente, lo que hice fue que lo llamé, y le dije, Luis Quitatini me dio, me dio una vaina a mí, él fue que me pasó a la vaina a mí, el miedo que me quedara como eso, no nos vamos a repartir eso, que por ahí por aquí, entonces yo inteligentemente, porque si me abría, como el macuto, donde ellos ya son los que tienen la fuerza, ya la fuerza no la tenía yo, porque la fuerza, ellos nos van a coger peleando, la fuerza la cogió Luis Quitatini, tú sabes cómo es, donde quiera que él llega, no yo no sé, yo no estaba ahí, como yo, el que tiene el cuarto como es, como es el que tiene su cuarto, el que tiene su cuarto, ¿sabes cómo es? Sí, sí, porque Luis Quitatini, toma para ti, Luis Quitatini, Luis Quitatini donde quiera, controla, cuando tiene su cuarto, fue a que estén todo, a que estén toda la canería, ellos nunca cogen el control, peleando, yo coge el control, como yo te expliqué ya, Mananán, Yaverito, cuando ya así fue, con nosotros, porque yo con todo, los cuchillos, solo dimos nosotros mismos a ellos. Está bien, yo quiero en esta parte, cuando entonces, Daniel Sabanero tiene, tiene, tiene el control, porque nos dicen, que en esos tipos de cárceles, el control siempre tiene que estar agobiando gente, en esos tiempos de que, dos presos no podían estar hablando mucho tiempo, si eran contrario al gobierno, ¿cómo era eso realmente? No, nosotros no, nosotros, no, 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 no teníamos bobos con eso, y patriarcal no sabe que hace, porque él estuvo allá, nosotros no teníamos que no podían hablar, todo el mundo podía hablar con quien sea, todo el mundo podía manejarse con quien sea, ese imperio tenía los mercaderos allá, de que si vean dos gente hablando, hay ratitos que estaban macheteados, nosotros no teníamos ese imperio, porque el imperio nosotros, nosotros confiábamos en nosotros, ¿tú me entiendes? Nosotros confiábamos en que nosotros, que si alguien se empantaba, nosotros íbamos a pelear con él, ni más nada, el gobierno de nosotros era un gobierno normal, tú lo hacías, o tú estabas en contra de nosotros, te mochabas, y ya, normal, te voy a quedar, tú te ganabas tu machetazo, tú te ganabas tu machetazo, tú te ganabas tu puñalaz, tú te ganabas que te trataran bien, que te trataran humildemente, te trataran como lo que usted te merece, como un tigre, porque oye lo que pasa hermano, es que cada quien, hace que lo traten de una forma, usted llega a un gobierno, usted llega humildemente, usted cree que hay alguna gente, que le dé para usted, es muy difícil, yo estuve en pila de gobierno ahí, y en toda siempre estuve armado, el único gobierno que yo nunca pude estar armado, fue en el gobierno de los mercaderos, cuando yo llegué, porque ellos sabían que yo había pasado por ahí, había sido control, tenía mucha gente ahí que me querían, ¿me entiendes? y cuando yo llegué, lo que fue a mí, y ahí a estos muchachos de una vez, fue abobiado, no querían abobiar a Jailón, Guanán, a Fidel, fue abobiado, ¿por qué? por miedo, por temor, porque siempre tienen tu miedo, de que nosotros éramos tigres también, y ellos saben, que podía pasar lo que pasó. Entonces cuando, ¿en qué momento se da que ustedes pierden el control, o que dan y pierden el control, ¿cómo que se da? No, cuando Dani se fue, Dani se fue de otro lado, porque a Dani le llegó un controlado, como te dije, yo había pasado el control a Dani, porque se buscara algo, porque él no quería estar allá, prácticamente, realmente, lo que quería estar es la victoria, porque ahí el chale se llama face a la mujer, a la familia de él, a la mamá, principalmente la hermana, a Leida, que se llama la hermana de Dani, que vivía por mi casa también, pues estábamos juntos en el mismo expediente, pero en el mismo caso, él me dice a Golonda, yo te voy a dejar que ir, porque ellos tienen una mujer, y están embullados, y no me quieren ir de allá, yo tengo una hija en Aswa, no me quieren ir de allá, tú como yo que sabes que él se quería ir, digo Dani, nosotros somos los mismos, aquí no hay ni primero ni segundo, vamos a quedarnos nosotros aquí, porque, pero tú tienes que buscar este par de pesos, para que te lo lleve para la victoria, como él metía su mercancía para allá, no es normal, es lo mismo, es que era lo mismo, es que Dani siendo el primero, yo siendo el primero, ¿cómo te explico? Somos compañeros expedientes, estábamos presos por el mismo caso, es lo mismo. ¿Cuál fue el caso de usted y Dani? Caímos por muerte. O sea, nos puede explicar un poco, cómo pasó, qué pasó. Nosotros, un amigo mío, le impretó un revólver, a un tipo de loyo, eso es un caso allá en Sabana Perdida, que le dicen el hoyo de Sabana, a un tipo que le dicen sándoro. ¿Qué pasa? Nosotros le impretamos el hierro, que el pana mío, yo no lo impreté, el que lo impretó fue un pana mío, y él lo empeñó. ¿Tú me entiendes? Cuando yo fui a sacar el revólver, me dijeron que estaba empeñado entre mis pesos. Cuando yo le doy, no he hablado con usted, le doy 1.500 pesos, yo estoy hablando a usted de un tiempo ya lejos, le doy los 1.500 pesos, que iba ahí, yo dije, yo vengo muy sola, eran como las 10 de la mañana donde yo fui, yo me vengo a la una a buscarlo, cuando yo fui a buscar el revólver, me dijeron que estaba perdido, que el revólver se había perdido, que no, ya se se perdió y me devolví en mis cuartos. Como yo vi que ellos me trataban como un pariguayo, yo digo, ah, pero, ¿cómo así que se perdió? Tú sabes, me llené de odio, se me llenó de odio, pues yo soy, tú sabes, cuando me llené de odio, vine ella para acá y le di un tiro al tipo en el pie, le di un tiro en el pie, le quité toda la droga, le quité toda la vaina, ¿qué pasa? Que ellos siguen con los comentarios, no te preocupes por ese palomo, no te preocupes por ese palomo, yo sigo hablando, yo me le tiré de nuevo a ellos, pero, ¿qué pasa? Que allá me estaba esperando un militar, con ellos, ellos como que supieron que yo iba para allá, pues tú sabes, como era uno antes, voy para allá a darle plomo a esa gente, cuando bajamos para allá, me estaba esperando un militar y me cayó a tiro, un sargento, de la policía, del ejército, perdón, cuando me cayó a tiro, yo no sabía que era militar porque él tenía un pantalón corto, normal, no, yo me fui a los tiros con él, entre yo y Dani, uno que le decían Jairo, no, y le dimos de baja, al tipo, le dimos de baja, porque yo le había dado unos cuartos al tipo a que el tipo me jodiera a mí, ¿qué pasa? cuando le dimos de baja al tipo, él nada, me allanó a mi casa, me agarran a Dani, Dani, me agarran en ASO, Dani me fue a buscar con la policía, porque Dani estaba, estaba resimperado y un tiro que le habían dado, fue y me allanó, con la policía, ya él sabía donde yo guardaba, más o menos, un papel de arma, agarran la escopeta, me agarran un revólver, una pistola, nada, y me agarran, ahí fue que nosotros caímos, caímos a la victoria, después de la victoria caímos al 15, como te conté. Ok, cuando trasladan entonces a Dani, el sabanero, que usted se queda con el control, fue verdad que ahí mismo entonces lo empaquetaron, eso fue verdad, eso fue una realidad, eso fue una realidad, porque, ¿qué pasa? que el pollito, te voy a hablar de eso, que hay una historia, que quizás, para ti, alguien que dice, no, que Rafa, no, te voy a decir algo, para que él tenga algo de conocimiento, el pollito, tiene un hermano, que le llaman Jaimito, eso va a salir a la luz, porque el pollito mismo lo va a decir, él tiene un hermano, que le llaman Jaimito, de Sabana Perdida, un amigo mío personal, se metió en problemas con otro tipo, ¿qué pasa? que el tipo, el hermano del pollito, se metió en el lío, Argelio lo agarró y lo cachó, yo le dije no, con él no Argelio, porque yo a él lo conozco, y ese muchacho de nosotros, no, nada, vamos a balearlo, y yo no, no Argelio, lo estaba por la balear, o sea, yo le evité, de que Argelio, verdad, le dieron un tiro, porque yo tiré mi pistola, yo me evité, que Argelio le dieron un tiro, ¿qué pasa? que pollito, siempre llevo eso como, como el rinco, porque vaina era compañero mío, Argelio, entonces ahí lo demostró, cuando Dani se fue de traslado, pollito, yo lo puse como segundo, de delante Dani dice, pollito, encállate tú, de los cuchillos, desalma el que tú creas, el que tú creas, que no pueda estar malo, desálmalo, no le pare a nada, y ya tú sabes, aquí no el primero, somos nosotros los que sabemos, y los sabaneros, todos nosotros, que pasa, que cuando ni se fue, él nunca salió, a despedir a Dani, el que salió a despedir a Dani, porque el compañero de mi expediente, fui yo, cuando yo salí para afuera, a despedir a Dani, pollito estaba en San Juan, él estaba en la cárcel de San Juan, él tenía relaciones con Roselo, Capelá, ellos, el pollito le dijo a Capelá, a Roselo, y al guardia, que cuando yo entrara, le iba a entrar machetazo, a ellos, pero es mentira, fue como te expliqué, él tenía, el rincón, de lo que le había pasado al hermano, tú entiendes, pero yo no estoy pensando, porque yo, en Najayo, él se encontró en un lío, y el que salió a pelear por él, fui yo, en Najayo, no estoy pensando que lleva, tú me entiendes, que me lleva ese rincón, como eso, como profundo en mente, así ese rincón, nada, cuando yo salía de despedir a Dani, como para no alargarte el cuento, cuando yo salía de despedir a Dani, ellos me llamaron, yo entré, yo no salía de ninguno, pero yo no estoy viendo a ninguno, estoy medio, medio vaina, pero no, no estoy pensando en mi mente, que va a venir una palomería conmigo, ellos me llaman, jefe, venga acá patrón, así mi invito fue, yo dígame a ver, no tú queremos hablar con usted, ese guardia, hijo celo, y el pollito, yo también voy a hablar con usted, pero no se me pueden tirar en el patio, yo saben que yo voy a jalar, y se va a un lío, pues yo saben que lo que comí, el pollito sabía que yo peleaba, cuando yo me llaman a mí, entonces yo digo, vamos a hablar ahorita, no, no, venga, venga, dígame a ver, cuando yo iba subiendo el escalón, yo tengo un puñal, y tengo el machete, tengo la doblada enganchada, porque, dime, que tú vas a pensar que, que el segundo tuyo, o la gente que tú tienes, armado, que lo armaste, que el capela sabe que no me deja mentir, que el cuchillo que él tenía, el cuchillo que tenía el foco, el cuchillo que tenía, el joselo, el guardia, todos esos son guaneros, fuimos judáneos y se los dimos a ellos, que lo armamos a ellos, nunca voy a pensar, que vas bajo una traición así, tú me entiendes, hermano mío, como de esa magnitud, cuando voy subiendo, lo que dicen, viene el guardia, el foco, capela, un coro, y me abruzan por detrás, cuando todavía me están abruzando, yo estoy creyendo que yo estoy relajando, yo creo que me estoy riendo, yo creo que me estoy riendo, yo creo que me estoy riendo, es para tener que saber que así, yo creo que me estoy riendo, y me quedo igualito, pero cuando yo vi que era de verdad, entonces yo le dije a ellos, me van a sacar así, no, tú vas para afuera, contigo no van a, pero tú vas para afuera, está bien, pero yo creo que a la gente se les da un cuchillo, a pelear, eso fue lo único que yo les dije a ellos, a la gente se les da un cuchillo, y no se sacan como palomo así, porque ustedes me están sacando como un palomo, como un niño, ustedes me están sacando, pues fue como un niño que me sacaron, yo digo como un niño, porque dime, estoy vendido, mi hermano, fue abruzado, fue yo mismito que me abruzaron, dije, pasé una reunión, oye la traición que era, pasé una reunión donde tengamos pila de tiempo controlando, pero el pollito, pensando que se iba a quedar con los zanjuaneros controlando, fue que hizo eso, a los cinco días, de él hacerme eso, le di un planazo en la cara, lo sacan ellos a él, que lo que no va a ser lo mismo, entonces ellos se liberan al pollito y lo sacan también, entonces ahí me pasan mis cuchillos, yo me di mi cuchillo y mi hermano, lo único que yo te puedo decir de ellos es eso, que ellos tuvieron valor y tuvieron vaina, porque ellos, no, usted no puede estar desarmado, que usted tiene muchos problemas, y me di mi cuchillo, después que sacan al pollito, sí, después lo sacan a todos, yo mi hermano, a mí, porque el patriarca no dice eso, que estuve ahí como un comandante todo el tiempo, en lo que estuve ahí antes de Traladam, yo estuve armado, después que yo me fui, fue que yo le pasé el cuchillo al guardia, Dios guardia tenga, y a José lo que me iba, ya que llegó el tralado mío, no tuvo ningún enfrentamiento con el famoso guardia, allá, porque el guardia era también con control grave allá, no, porque entonces, en ese entonces, ellos estaban empezando a controlar, ok, porque en ese entonces, lo que sabían eran nosotros, como te dije, los sabaneros, Dani, yo, tú me entiendes, eran los sabaneros, entonces nosotros fuimos que los armamos a ellos, en ese entonces, entonces después de que Dani se fue, porque te digo, que yo no dure mucho ahí, yo que dure ahí, yo no dure ni un mes, después me hicieron eso ahí, yo el alcalde de Medio Ambiente, usted quiere ir, no es para la victoria, ¿qué pasa? tú sabes que había pasado, el inconveniente con Llaverito, y eso mercadero, porque yo había cortado a Santo el Enterrador, uno de la gente allá del mercado, y de esa gente Llaverito, ¿por qué se lo cortó y cómo se dio? porque tenía un plan para tirarse, Dani se fue para el hospital, cuando Dani se fue para el hospital, una vez, Dani estaba malo del estómago, de los mismos que murió, Dani murió de gastritis, cuando Dani se fue para el hospital, ellos tenían un plan para tirarse, entonces yo le llegué al plan que ellos tenían para tirarse, entonces agarré, y le entré un machetazo, y le di un machetazo a Santo, en la cabeza, se la bandié, al burro le di un par de puñaladas, ¿por qué? porque ellos tenían un plan para ejecutar a nosotros, y en plena visita, yo le llegué al plan, y en plena visita fui y le di un machetazo, ¿qué pasa? tú sabes que había pasado el problema de Llaverito, yo te dije a ti, que yo había volvido de traslado, cuando yo llegué a la victoria, no me quieran dar entrada, es de que yo llegué acá, se guarde la victoria, y que no, que se nos puede estar aquí, si lo entro para acá, lo vamos a mochar, eso ya Berito, y el coro, y los mercaderos, di que no, ¿qué pasa? yo tenía uno que se llamaba El Ruso, que Leivy, mi hermano Leivy, saludo para ti, mi hermano, te quiero mucho, Leivy, igual Leivy, todos los Leivy, un saludo para Leivy, de parte de, usted sabe de Rafa 357, que estuvo conmigo, en varias cárcel, mi hermano, ya usted sabe, se quiere mucho, ¿qué pasa? que, cuando yo llegué allá a la victoria, el ruso, que es compañero mío, Dani, ya estaba en la victoria, o sea que Dani se había ido primero, Dani se había ido primero, porque él llegó primero conmigo allá, o sea, él llegó primero, o sea que a él lo sacan del 15, ¿verdad? él se fue detrado del 15, y después fue que a mí me sacaron, el cuento que te dice ya, que para lo que diga allá, ellos no me quieren dar entrada a mí, no me querían dar entrada, no, que se no puede, que entra aquí, lo vamos a machetear, que se cortó, todos los mercaderos allá, que eso fue lo que lo abobió, ellos, con represalia conmigo, entonces yo le dije a ellos, tú sabes ya, Benito, que verdad, cuando llegué allá, ¿te recuerdas? cuando llegué allá, yo le dije, pues usted, ¿qué tienen que dejarme entrar? pues si usted quiere machetear a una gente, y le quiere dar a una gente, ¿qué usted hace? usted lo deja entrar, usted queda tranquilo, espera que entran, y le entran, pues si te ponen a estar haciendo un molote, ¿tú sabes qué hace el coronel y el alcalde? usted no sabe por qué hace, no lo deja entrar, porque es un problema que yo veía adentro, entonces yo le dije, que entré, me pasan un machete a mi gente, la gente mía, entonces yo una vez se me tiran ellos a mí, ellos me tiraron, pero no es mal problema, dije, no, porque si queremos la paz, usted sabe que nosotros estamos aquí en negocio, yo una vez se me tiró llaberito, yo que tengo mercancía, y tú quieres negociar, tú eres el que sabe, yo te pongo mercancía, porque él sabe que yo metía mano con eso, y nada, y lo que hicimos fue un maratón, hablábamos y no hicieron nada, lo que hicieron fue bulla, mira el patriarca, él dijo que después, de él desalmarme, que él no tomó una represalia conmigo, tipo talomo, que él no tomó una represalia conmigo en la victoria, sabiendo que nosotros eran los chusquis, dije, porque yo nunca había más patriarca en la victoria, después que pasó todo eso, después del 15, porque él se llama Melvin, yo nunca lo vi, tú crees que puede tomar la represalia conmigo, donde él a mí no me ha hecho nada, donde yo no tengo nada personal con él, porque yo no tengo nada personal con él, porque él a mí no me ha hecho nada, ni yo a él, la única diferencia, del caso, que era yo que tenía la batuta, yo estaba en el gobierno, no todo era lo que sabía, él llegó, en un momento, malo, que no era un gobierno de él, era un gobierno sabanero, y se tuvo que estar obviado, porque se tenía que estar tranquilo, porque él sabe lo que yo le hacía, a lo intranquilo. ¿Qué usted le hacía a lo intranquilo? Yo le daba su Navidad, yo le daba su Navidad a lo intranquilo, yo le daba su machetazo en arte, y él sabe lo que es, él sabe lo que hacían allá, y te dije, que no tengo una persona contigo, porque tú a mí no me ha hecho nada, nunca he tenido una contigo, tú a mí nunca me ha hecho nada, pero tú sabes que había que estar manso allá, porque tú sabes que no estaba manso, tú sabes que ese es el gobierno, que le metían las manos de una vez, tú estás claro, que es verdad, pero tú, deportaste un buen estudiante, un buen niño, pasate de curso por eso, deportaste bien, tú estás todo. ¿Usted no llegó hasta en él, cuando él controló allá, cuando Melvin controló? No, yo no sé, porque, ah, esa otra, no, porque ya yo, como te dije, ya yo me había ido de otro lado, que yo me había sacado, yo no había su control, yo no vi lo que pasa, yo no puedo hostigarlo en eso, cómo fue su control, qué le hizo, qué no hizo, ¿me entiendes? Porque no voy a hablar de eso, porque tú no estaba allá, yo no estaba allá, en una él dice que, que ese nombre, de Rafa 357, que no sé ni agarrar, ni un revólver, que cómo es eso, que cómo es un revólver, que no se pone en acción simple, lo que yo voy a decir algo, a una entidad, honestamente, que tú sabes, que cualquier niño, cualquier gente, que no sabe de nada, le quita la vida, a cualquier tiguerón, porque cualquiera, agarra una arma, y te explota el melón, o sea, ya no se está hablando, en aquel tiempo, se hablaba, de un 357, que con eso fue que yo caí preso, con eso fue que me agarran, con eso fue que me agarran, con eso fue que me agarran, ahora que se usa, el peiné, vainita banana, con vainita larga, y ya él sabe por ahí, por donde va la vaina, pero cómo va a decir que, que uno nunca agarró, eso son vainas como, de muchachada, lo que él dice, porque él sabe que ya, los tigres de ahora, se creen una gran cosa, tú sabes una cosa, los tigres, que tuvieron preso en aquel tiempo, las cosas no son como antes, hermano, ya cualquiera está armado, cualquiera te sorprende, cualquiera te entra tiro, desde ahí, porque los tigueritos de ahora, se ponen en rango, con lo que eran tigres antes, con lo llamado tiguerones, ya uno, lo que no queda, tú sabes qué, yo que soy un tipo de trabajo, yo que hago, que me busco mi cuarto, tranquilo, siempre tengo mi par de pesos, vivo una vida en armonía, tú sabes por qué, porque nadie se va a poner rango conmigo, nadie se va a poner rango conmigo, tú sabes por qué, nadie se va a poner rango conmigo, si no se pusieran en aquel tiempo, ahora yo vengo a decir, que a sacar a suña, y cualquier tiguerito de eso, lo que me pueda valiar, a mi edad, tú me entiendes, entonces el contenido que yo busco, para darle mensaje a la persona, no mensajes negativos, sino mensajes positivos, porque tú a veces, porque tú dices una vaina a una gente, le estás levantando un rincón, de hace mucho tiempo, de cosas que pasaron, tú la estás volviendo al presente, tú me entiendes, como, tú volviste a uno en una cárcel, tú le y tú me echaste a uno en una cárcel, él está huyendo de eso, está huyendo de eso, ¿qué tú crees que se puede pertener? el mismo rincón de antes, hermanito, tú me entiendes, entonces, no te hice nada a ti, patriarca, simplemente llegaste en el momento, menos indicado de tu vida, que era nosotros que sabíamos, llaverito, gracias a los patines que tú tienes, no te podías agarrar, tú sabes que, la carrera que te metías allá, tú sabes que nunca saliste, y tú sabes, tú dices que me caían dos o tres, gente, ¿cuál es dos o tres? El penal entero, a mí solito, es un gobierno, hermano, ¿usted cree donde hay unos parados todavía, de un gobierno, le van a caer tres o cuatro? ¿No me llaman ustedes tres? Mira qué patriarca dice, en un pedazo de la entrevista de él, qué patriarca dice, en un pedazo de la entrevista de él, que los cuchillos, los da el coronel y el alcalde, en la casa de guardia, pero ¿cómo el coronel y el alcalde, van a dar los cuchillos? Si los cuchillos, usted tiene que ganárselo atento a grano, cuando hay un gobierno que sabe, como usted conté, nosotros nos tiramos a desarmar a esa gente, fue la alcaldía y el coronel que nos dio los cuchillos, nosotros solo quitamos los mismos controles, cuando a mí me desarmaron, y a la gente mía, los llaveritos y esa gente que salmó el problema, ¿cómo ellos conseguían los cuchillos? No fue el coronel y el alcalde que se los dio a ellos, ellos se los ganaron, ¿me entiendes? Porque aunque sea lo que sea, ellos me sacaron, aunque me callen a mí solo, todito, pero nada, nada me sacan, me sacaron, el machete que yo tenía, ellos se los ganaron, claro, 40, 30, no sé cuánto, para mí solo, con todito, dice frente, y el huidero, ellos no me cortaron peleando, no me llegaron ninguno, ellos me llegaron ya en la celda, allá, que yo estaba allá, tú sabes, dos horas y pico, manito, ya bobeado, ahí fue que yo me llegaron, pero ya, yo nunca lo vi, ya, yo le dije, yo, gente que corre, en verdad, sí, hermano, yo no hablo mentira, mayorcito, usted va a hacer una entrevista a mayorcito, usted le va a decir lo leal, yo nunca me arre a mayorcito, mayorcito es amigo mío, yo sí, tomé represalio, lo desarmé, a mayorcito, yo claro, sí, yo lo desarmé, todo lo que estaba en el gobierno, todo lo que yo pude agarrar, lo desarmé, porque ando, 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 ando en bobo, tú me entiendes, hermano mío, porque ando desarmando a todo el mundo, agarrando y desarmando, pero a él no, con él yo no le hice nada, él dice que tiene a mayorcito amarrado, cuando me dice, cuando me dice, si un día llega la oportunidad, y tú haces una entrevista, no, yo le decimos una entrevista a mayorcito, fui el primero a entrevistar a mayorcito, hace mucho tiempo, sí, hace más de un año y pico, la entrevista, le voy a dejar el link de la entrevista a mayorcito aquí, yo nunca lo amordacé a él, como dijo Yaverito, que yo comencé a amordar a esa gente, yo no, yo entré dando, y venga usted, venga usted, pero yo no tenía vaina con esa gente, al que yo quería agarrar era Yaverito, porque todo lo que estaba pasando ahí, Yaverito era la cabeza de eso, Mananán ya se iba de libertad, tú me entiendes, ¿verdad? Mananán estaba de libertad, es que quería tomar el control de la situación, pero abusándole a la otra gente, quitándole a la otra gente, al gobierno viejo, dándole golpe, cambiándole el camino, dándole planazo, así no se gobierna hermano, con abuso, donde hay gente que nunca le hicieron a usted, donde hay gente que fue que lo recibieron a usted, junto conmigo, que lo recibimos, y no fue con cuchillo de palo, ni con pedra, a usted lo recibimos como ustedes se merecían, como tígueres, y como quiera que venga, se nos viran, se nos corren el control ellos a nosotros, se quedan con el control, les deben dar gracias a Dios, a Luquita Teni, que por él fue, que se le pasó la patuta a Luquita Teni, ¿tú me entiendes? Y como yo soy los muchachos de Luis, pero nunca lo recibimos mal, para ellos maltratar a los muchachos, entonces por eso fue que yo me la fui a los machetar su huellos, y por eso fue que se armó el leo. Ok, ya una última pregunta, para ir culminando la entrevista, ¿cuál fue quizá el escarcelero más peligroso con el que usted peleó? ¿Por qué peleó y cómo se dio? No, ¿cómo te digo? No, porque el leo más grande mío fue ese, con el llaverito y esa gente, porque después de ir para allá, después de ir para allá, las veces que yo estuve en el 15, duró ocho años siendo probado, estando en el control, cuando yo no era, era segundo, o sea, estando en el control, estaba ahí, siempre al frente, y la gente que desarmamos, una vez desarmamos a Taná, el de Gualey, a Dominguito, también que estaba con Taná, porque querían sacar a Cholo, a Cholo, que era el Cholo el loco, que ese era el jefe de la cárcel, que ese sí era loco. Ese ha escrito el rey. Sí, ese. Nosotros hicimos una entrevista, y la entrevista se perdió, ahí fue a ver qué será de nuevo la entrevista. El más psicópata, que ha pasado, que ha pasado por el 15 de Azo, el qué, ese tipo pelea machete, el qué, hermano, ellos querían desarmarlo, y como Cholo me dijo a mí, esta gente me quieren sacar, nada, no la fuimos con ellos. No la fuimos, no me echaste a la puñalada, y lo sacamos a ellos también. Yo nunca perdí un pleito, el único pleito que yo, te voy a decir, que peleando, fue ese, el de Llaverito. Como te dije, porque quedé solo, con tres gente, contra 20, 40. Y el pana mío ya, de que yo le moché en los brazos, liceado, con la mano guindando, se puso atrás de mí, el otro que le di en pila de planazo, que no sirvió para nada. Nada más yo solo, parado. El único gobierno que me sacó pidiendo fue ese, porque el otro me sacó traicionado. Baby Patiaca sabe, que fue lo que pasó conmigo. Ok. Ya para finalizar la entrevista, mandar un mensaje positivo a la juventud, si quiere dejar sus redes sociales, el número de teléfono aquí. Ya para terminar con eso. Antes de terminar la entrevista, quiero mandar un saludo, para Harry, mi papá, mi hermano, en Miami, ese es el único hombre que se ha preocupado por mí, en el tiempo, después del tiempo que lo conocí, por mí, mis hijos, mi familia. Gracias hermano, por eso. Un saludo también para Natalie en New Jersey. Te quiero gratis, tú sabes, cuídate mucho. Tú sabes que yo soy tuyo. Y un saludo para Heidi en los Estados Unidos, y en New Jersey también, de parte de su hermano, Rafa 357. Y nadie, quiero enviarle un saludo a la gente que pedirle una excusa de nuevo por la forma de hablarle, de la represalia, porque hay cosas que a veces, hay gente que dicen cosas que no fueron. El hombre tiene que tener honestidad. El hombre tiene que ser, oye, la humildad antes de todo. Usted con humildad logra cualquier cosa. Tú sabes por qué tu plataforma tiene mucha gente. Tú sabes por qué mucha gente te sigue a ti. Porque tú eres una persona humilde. Y todo el mundo te quiere. A mí me llama un pile de gente de fuera. Sí, no, no. Ese muchacho ha hecho sí, entrevista sí, el muchacho. Tú el mundo es suyo. No, y gracias, se le agradece a la gente por el apoyo y el cariño. Sí, no, acá no me llaman de New Jersey de todos los países. Que yo, a través de tus redes, a conseguir, me hayan hecho muchos regalos. Porque ese otro también. Sí, no me puedo quejar, me he hecho muchos regalos. Yo que no hago ella más gente, yo me busco en mi cuarto. Pero me ha hecho muchos regalos. Gracias. Y no, y un saludo, por lo menos, el saludo que le mando a la gente es que háganlo bien, no háganlo mal. Ya ustedes saben en los comentarios este bien lo que me pasó, lo que ha pasado a cada uno de nosotros, lo que ha pasado en la cárcel, qué es lo que se maneja dentro de la cárcel. Y que sigan por un buen camino. Nunca miren para atrás, el estudio, antes de todo. Primero, sea alguien en la vida. Porque ahora las cosas no son, las cosas de antes y las de ahora no son las mismas, ni se parecen, ni lo serán. Antes de todo ese cualquier vana, no había cabra, ahora sí. Ahora hay de todo. Ahora cualquiera puede caer a la cárcel, cualquiera puede perder la vida. y que se lleven de ese consejo y Rafa 357 y mi número de teléfono es 3829, 313-3879. Estamos para cualquier pregunta, para cualquier respuesta. Se puede contactar conmigo ahí. A la gente que se suscribe al canal, que active la campanita de notificaciones. Rafa, muchas gracias, mi hermano. Igual, como siempre, hermano. Vamos allá.